Vargas Llosa que lo han atacado desde el periódico Granma. Claro, Vargas Llosa ya se limpió, tú sabes, el arco del triunfo con el periódico Granma. Dicen que esta mañana estaba haciéndole así ya. Y le dijeron, Vargas Llosa, ¿pa' qué es eso? Dicen, no sé, me lo mandaron a decir de Cuba. Bueno, el periódico que más traseros ha visto en la historia de los periódicos universales, me refiero al periódico Granma, arremetió contra el ganador de grandes premios, literato, intelectual, escritor, premio, 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 todos los premios, todos los premios, todo un tipo reconocido, querido, maravilloso, lo más grande, odiado por otros. Él y Bailey no se llevan, por ejemplo, Bailey lo detesta, y él no soporta a Bailey. Entonces, bueno, un ser humano, un ser humano talentoso. Este hombre dijo en una entrevista que le dio a Radio y Televisión Martí que muy pronto el pueblo de Cuba nos iba a dar una sorpresa a todos, refiriéndose evidentemente a un levantamiento popular dentro de la isla que acabe de prender la chispa social que haga definitivamente ir por el retrete, descargar, flochar, tirar un cubo de agua al sistema comunista cubano. No se lo permitieron los periodistas oficialistas. Muchachos, estás loco, pero dicen que Serrano cogió una locura. Dicen que Serrano se puso frenético cuando leyó lo que había dicho Vargas Llosa. ¿Tienen un video en el momento en el que Vargas Llosa dice todo esto? Pónmelo ahí. El pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces. Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia están allí y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos va a dar Cuba en cualquier momento. ¡Bravo! Así se habla Vargas Llosa. Caballero, yo tengo mi duda, me perdonan si soy un neófito en esto, no estoy claro si estoy equivocado, pero no hubo una época en la que Vargas Llosa era comunista. ¿Eh? Porque yo recuerdo cuando yo era niño, en los 80 y pico, cada vez que se hablaba de Vargas Llosa, Vargas Llosa era un come candela. Él no vivió en Cuba. Yo no sé si vivió en Cuba, no tengo ese detalle. ¿Vivió en Cuba también? Cuando triunfó, creo. Y se desencantó allá mismo cuando el caso Padilla y con los escritores. Ah, viviendo en Cuba. Es donde se dio cuenta del Tumohon, que es la revolution. ¿Eh? Bueno, mira, para algo le sirvió ese periodo especial que vivió dentro de la isla. Para que vea, todo el mundo tiene derecho a cambiar por eso.